También hay unos libros que es la historia de la universidad, el manifiesto iliminar y un libro que acabamos de presentar hoy que se llama la historia de residentes de Córdoba que ha coordinado un libro colectivo coordinado por Silvio Romano va a ser falta que te ayuden para llevarlo porque si no se van a caer, no tenemos bolsita y además esto que también consiguió es de la universidad y consiguió Silvio Romano así que bueno, eso, muchas gracias Bueno, ahora sí, la vamos a invitar a Amy No sé cómo voy a agradecer todo esto